acero inox se ha topado en el año 34 veces con la importante zona de resistencia que tiene en el nivel de los 11 con 80 euros así que es importante ver cómo va a cerrar mañana por aquello del cierre de la vela semanal y si lo hace por encima en precios de cierre y con holgura como parece tendremos una nueva señal de fortaleza en la acerera antesala de lo que puede ser una vuelta hacia la zona de máximos de 2015 en el entorno de los 12 35 12 40 euros y por encima ya no hay nada hasta los máximos históricos que alcanzó a finales de 2006 en la zona de los 13 euros así que conviene estar atentos a este valor porque parece que podría por fin romper esta importante zona de control y buscar la zona de máximos históricos que no descarto que también la supere en los próximos meses y